¡Hola a todos chicos! Aquí yo, Yoe 112, en su peor canal de Beyblade del mundo. Y bueno chicos, ya tenemos nuevo video para el video y hashtag feliz viernes ya fin de semana muchachos. Y pues la verdad, este video, este video lo estaba ya grabando, pero, 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 la verdad, tengo las manos hechas trizas, la verdad chicos. Entonces, mejor vamos a volver al formato podcast, porque la verdad, pues sí, hasta, sí se ve, sí se ve incómodo en cámara. Pero bueno, este, primer punto a tocar chicos, pues quiero dar una disculpa, porque la verdad he estado un poquito ocupado en el trabajo, hemos estado muy atareados y por ende no he podido subir tantos videos. También, muchas gracias a todos los que ayer me mandaron información de, pues de esto, del nuevo Longinus, igual del capítulo. Pero, la verdad, ayer llegué hecho trizas, llegué como a media noche del trabajo, entonces, pues, ni modo, ¿no? Hasta ahorita, que acabo de despertar, de hecho. Pero, pues, vamos a intentar volver al, al tiempo regular de los videos, ¿vale? Vale. Y pues, bueno chicos, vamos a empezar. Y bueno, como se los mencioné hace un momento, pues ya está el nuevo Longinus, la verdad, es una pasada, aquí lo estamos viendo. Vamos a ver primero el packaging. El packaging, la verdad, se ve, wow. Además de que ya sabemos que todos los, veis, de los, pues, protagonistas, podría decirse, tienen la parte de arriba, pues, al, al personaje, ¿no? De la serie. Y de hecho, ahí se ve, Luis se ve súper cool ahí. Y, pues, aquí tenemos ya a Longinus ya desglosado. La verdad, se ve, les digo chicos, esta cosa va a llegar a romper el meta. Porque, la verdad, es a los pocos, veis, que sí me daría un poquito, un poquito de miedo enfrentarme en stock. Así como con Rage, que ya saben que Rage para mí, pues, es un tanque andante. Este Yilting creo que va a llegar a decirle, quítate que ahí te voy, porque está pesadísimo. Y también tiene un diseño súper agresivo. Y ahora vamos a desglosarlo. Aquí lo primero que vamos a ver, va a ser el Driver Metal Destroy. La verdad, chicos, pues, ya con esta serían tres variantes de esta Destroy. Que es Destroy Normal, este Destroy Dash y Metal Destroy en esta ocasión. La verdad, sí le tengo, siento que los dientes de Longinus van a sufrir. Pero, al parecer, tiene buenos dientes con una buena altura. Entonces, bueno, no con altura normal. Va a ser con altura media para compensar esto, esta presión, ¿no? Que va a ser el Driver Metal Lock. Pero, pues, ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. ¡Y seguimos! ¡Ah! El disco Karma. Este disco, la verdad, le traigo unas ganas que no vieran, muchachos. Simplemente su diseño es impresionante. Y está especialmente diseñado, obviamente, para Longinus. Esta es como la evolución de Knight. Porque, pues, tiene, o sea, tiene unas aspas muy afiladas, muy expuestas. Porque tiene una muy expuesta, una corta. Expuesta, corta. Y al girar, al giro izquierdo. Donde te alcance a agarrar desde un modo alto, desde el high modo. Este disco va a hacer un daño tremendo a los bass. Como se los dije en un video anterior. Este disco no siento que sea tan agresivo o para llegar a, pues, a ganar. Sino para hacer el máximo daño posible a tus bass. Y esta cosa con el high modo de los, este, Layer Dynamite. Junto con un Driver High. No me, no me quiero imaginar el daño que podría hacer. Pero bueno. Y bueno, seguimos con el Layer, chicos. Este Layer es lo que le está dando el título a este video. Que son los ocho dragones de la destrucción. ¿Por qué? Tenemos dos dragones en el Core Chip. Cuatro dragones en la parte superior del Blade. Y también, chicos, dos dragones extra de metal en la parte de abajo del mismo Blade. Y de hecho, ahí se los voy a mostrar. La verdad, chicos. En esta ocasión, Takara se voló la barda con este diseño. Está súper impresionante. De hecho, ahorita también vamos a ver un poquito más detallado eso. Porque también me está haciendo un poquito de ruido. Un poquito de ruido. Esto de los seis dragones en el Blade. Sí, va a dar un ataque bestial y tremendo. Pero, todo tiene su pero, chicos. Aunque un base sea extremadamente fuerte. Todo Blade, toda pieza tiene su talón de Aquiles. Y lo hemos estado viendo últimamente en varias piezas que se han roto. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Y pues, ¿qué les puedo decir de este chip? Está simplemente este... Ahora sí, este Layer es precioso. Y eso que a mí no me gustan los dragones, chicos. Y para que yo diga que un Layer de dragón está bonito. Es que la verdad está bonito. Y si es bonito, desglosado, chicos. Aquí ya completamente armado. Con una foto de perfil muy bonita. Se ve wow. Se ve impresionante. Pero, 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 chicos. Se los dije. Vamos a ver el Blade. El Blade es lo que me está haciendo bastante ruido. A ver, vamos a ver las imágenes. Aquí. Y bueno, chicos. ¿Qué es lo que me está como haciendo ruido? Aparte, aquí estamos viendo el Blade igual de perfil. Ahora sí, esos tres dragones como se alinean perfectamente para dar un Oper Attack fulminante. Porque sí, ese Oper Attack prácticamente va a ser fulminante, chicos. Pues, puesto que está súper pronunciado. Aparte, tiene un peso impresionante. Para el Blade, la verdad, va a estar súper pesado por esos tres dragones en cada extremo. Aquí tenemos una foto desde arriba. Pero, este pedacito que está después de la cabecilla de dragón. Ese espacio tan delgado. Es lo que me está haciendo ruido, chicos. Porque, pues ya saben que en este canal hemos roto varios base, varios layers. Y layers que no deberían romperse. Entonces, la verdad, sí tengo un poquito de miedo. Porque esa parte está extremadamente delgada. Pero, obviamente, obviamente ya con el core, con el armor. Pues, yo creo que, pues, se fortalece ese punto tan delgado que tiene en el Blade. Pero, a mi consideración, le hubieran puesto un poquito de más, este, grosor en esa parte. Puesto que sí tiene tanto metal, tanto retroceso, tanto peso. Pues, esperemos que no se rompan tanto. O al menos, yo espero que no se rompa, ¿vale? Y, bueno, chicos. Pues, aquí ya nos están presentando también el Il Gear. Aquí lo estamos viendo ya con Belial. Con Perfect Belial, como se le está llamando últimamente. Que ya nos vendieron todos los DLCs por separado. Ya, Takara, la neta, no la hizo bien y sabroso. Se parece a los de eSports. Pero, bueno. ¿Qué les digo, chicos? La verdad, Belial ya con tanto DLC me gusta, sí. Pero siento que sí fue una exageración por parte de Takara a vendernos todo por separado. Pero, pues, bueno. Ya saben, ¿no? Dinerito manda. Además de que el Perfect Belial solamente me parece, me parece, chicos. Que solo va a ser en modo alto. Porque yo creo que esas cabecillas de dragón del Il Gear no se van a poner en modo bajo. O sería muy difícil, no lo sé. Sería ya cuestión de tener las manos. Pero a mi consideración, creo que solo se va a poder jugar en high modo. Por lo que se está viendo. Pero, bueno, chicos. Ya, pues, después de ver todo esto. Vamos a pasar a lo que todo mundo quería, pues, más o menos ver. Y que, chicos. El capítulo de Beyblade. No vamos a hacer un resumen porque ya sabemos que mis resúmenes son un asco. Además de que ya hay muchos canales que se dedican a resumirlo. Bueno, a resumirlo, más bien. Y, pues, bueno. Mau se llevó los reflectores en este capítulo. ¿Por qué? Dejando de lado, no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer así como por encimita. Simplemente vean. Mau está preciosa ahí. Sus lanzamientos, sus poses. Cómo está conviviendo con, pues, con Bel, con los demás. La verdad, me está gustando bastante. ¿Por qué? Porque, como se los dije en otro video. Muy viejito, la verdad, ahorita no me acuerdo cuál. Nos faltaba un personaje femenino. No de relleno. Sino que tuviera un desarrollo. Una buena personalidad. Y que fuera un personaje fuerte. En la saga. Que fuera un buen. Un buen oponente. O sea, que realmente. Hiciera la diferencia. Porque siempre la mayoría de las chicas Vader. O están de relleno. O están para ser fanservice, chicos. La verdad. Y la verdad, Mau. El desarrollo que le están dando está muy, muy bueno. O sea, sí están. Lo están intentando desarrollar. Y la neta, qué bueno, qué bueno. Además de que, al parecer. Va a ser el primer personaje. En la saga. Dejando de lado que evolucionen sus Bays. Que se está adaptando a las situaciones. Porque en esta ocasión. No uso Yagi. No uso Yagi. Uso Wave. Que fue algo que a mí me impresionó bastante. Y en el mismo capítulo lo dice. Se está adaptando a según al oponente. Según a las. A la situación. Mau se ha estado adaptando. Trae a Ifritor. A Magma Ifritor. Está bien. Pero. Se está adaptando. Y o sea, es lo que a mí me está gustando. Que le están dando un desarrollo bueno. Y que no es un personaje solo para fanservice. Que se vea bonito. Pero bueno. Ahora sí chicos. Vamos a dejar esto de lado. Y bueno. Pues es viernes chicos. Hashtag feliz viernes. Y viernes de saluditos. Y los saludos de esta semana. Van a ser para. New Beyblade. Para Gozo116. Para Víctor Alejandro. Para Lolo Po. Para Merino Carrizales. Para El Meco Vato. Que tal. Que es súper fiel al canal. Para Lewis Mendoza. Para Gio Blader. Para Juan José. Para Spartan 4. Para Ismael 88. Y para Diego Alonso. Y recuerden chicos. Que si quieren un saludo. Para la próxima semana. Tienen que pedirlo. Aquí abajo. En los comentarios. Y bueno chicos. Sin nada más que decir. Ya saben. Si les gustó. Dejen un like. Un comentario. Y si es posible. Compartan con un amigo. Yo me despido. Hasta luego.